37 militares han resultado infectados como resultado del rebrote. El alto mando militar adopta medidas para frenar los contagios en la institución. Tenemos hasta el momento 97 dentro del ejército, personal en total, tomando en cuenta al personal de cuadros, al personal civil y a nuestros soldados. Un solo soldado, 74 personal de cuadros y el resto son personal civil. ¿Alguno de ellos ha presentado complicaciones? En su mayoría no presentan, tenemos dos internados en la ciudad de La Paz que no presentan mayores complicaciones. Sin embargo es una preocupación porque esto es un escalado y estamos seguros con el apoyo de los profesionales que les había mencionado, seguros estamos que vamos a vencer este flagelo. No, en la primera fase hemos tenido 15 decesos como ejército, 14 personal de cuadros y un soldado, lamentablemente uno de nuestros soldados ha fallecido, no por falta de apoyo sino porque el virus había ingresado con fuerza.